Buenos días, buenos días mi gente, cómo están todos? Espero que todos estén bien, que hayan tenido una excelente noche. Aquí estoy levantándome temprano a las 6.58 en Long Branch, New Jersey. Hoy un día de lluvia por aquí. Un día de lluvia, sí he estado prácticamente toda la semana, pero eso no importa. Lo importante es que nos levantamos con la bendición de nuestro Señor, que seguimos respirando, que estamos en salud y que Dios nos acompaña a todo, a todo, a todo momento. Y que tenemos que darle la gracia a nuestro Señor por absolutamente todas las pruebas que nos trae a la vida. Porque todo lo que Él nos trae es para un bien de nosotros. Así en el momento pensemos que es malo, mi gente, eso no significa que lo sea. Lo que eso significa es que nuestra bendición va a ser aún más grande de lo que nosotros predecimos. Mi gente, que Dios me lo bendiga, que Dios los acompañe a todo momento. Disculpen, ese es mi perro que está ladrando detrás. Otras de las bendiciones que tengo en mi vida. Anyways, que Dios me lo bendiga a todos, que tengan un excelente domingo, que se la pasen de maravilla y que disfruten de su familia. No olviden esto, no olviden esto. Familia no es solo las personas que Dios nos dio como familia en la casa en donde nacimos, lazo sanguíneo. Familia también son esas personas que nos escogen en su corazón y nosotros los escogemos a ellos. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y para siempre. Chao. Chao.